¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Real Madrid llega a este partido formando así. Quien parrizaba a Lague estará defendiendo el arco. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá con Valverde como mediocampista. Y la dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. ¡Se va a animar! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡No habrá más posibilidades hasta acá llega! ¡Es un júnior! ¡Tiene y sigue el peligro! ¡Se viene el gol! ¡Casi de película, era rápido y furioso! ¡Se escapó, se fue sola al ataque, Mari en la contra! ¡Termina festejando! ¡Vaya pedazo de contragolpe! ¡Solito hizo todo y hasta lo definió! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Felicio Fernández! ¡Felicio Fernández! ¡Ferland Mendy! ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Lo pegó abierto por poco afuera! Valde Andrea Christensen De Jong Frenkie De Jong La recepción es Joe Felix Metiéndose en zona de peligro este Barça Hay presión pero regresan bien a la portería Toni Kroos Fernan Bení con el balón Se le fue la pelota mini Rafinha El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya Frenkie De Jong Robert Levenochtli recibiendo la Gol Marca el empate El Barcelona y ahora El Real Madrid en forzarse el noble Para tener la ventaja de nuevo Lindo el gol Pero todavía hay tiempo para más Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Nacho Fernández Le están sumando un minuto al partido Ha bajado el telón del primer acto En el Teatro de la Castellana En el Santiago Bernabéu Concluye el primer tiempo La mejor manera de invitarles a seguir con nosotros En el segundo tiempo Es contarles que va a seguir en la cancha Lewandowski Que partido que ha jugado Demuestra que tiene ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. Venían bien y lo han perdido. Andrea Christensen. La recepción es de Joe Felix. Lewandowski. La tiene ahora Valverde. Ahora tiene la posición. Se viene Modric que tiene la pelota y quiere atacar. ¡Esto va a gol! El Marciano, la galleta, papá, se olvidó de la precisión. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Se le dio a medida que iba a ir a la pelota. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Le toca Bellingham. ¡Sí, Valverde! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se viene acercando. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. A ver si el Real Madrid, tras este robo de pelota, pueden llegar a convertir y ganar. Con la pelota, la va. ¡Toni, Cross! ¡Buena atajada! Tremendo pelotazo que ha metido Sí, Valverde Y sabe la gente del Real Madrid Que esta podría ser una nueva oportunidad Ha bloqueado bien el balón Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro Alejandro Valdez Aguantó el partido hasta ahora Empatado, aún cinco minutos quedan Va con todo el balón Le pega Es impresionante el empuje que tiene este equipo Lo han quedado más y la fuerza Con la que se proponen Ir a buscar una victoria Que están teniendo cada uno más cerca Nadie se lo puede poner Y no es el equipo contrario Ha caído el gol Y esto me parece Que ya termina el partido definitivamente La verdad es que lo vio ponando aquí Estaba lejos Pero lo pegó con fuerza Y esa petita terminó ahí Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Y la verdad es que lo que se va a hacer Rafinha Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona Buscando el empate Le han entregado 60 segundos más al partido Ha terminado el partido El primero de los fases del fútbol de la UEFA Champions League Ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo Bueno señores Empezar en la Champions League Una victoria es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante En este encuentro Valverde nos entregó una muy buena actuación Se puede volar un poco más alto Pero en términos generales se tuvo bastante bien Señores Llegar al final del partido Y marcar el gol Y que tu equipo gane Y alegría para todos Llegar al final del partido Gracias por ver el video